Pero es un nuevo video para acá, como ven ahorita mismo para que vengan con su mala onda Les voy a regalar algunos códigos de tazos que yo tengo, que ni siquiera se cuantos tazos tengo Creo que tengo mas de 8, entonces aqui vamos Enseño primero este tazo, que es prismatic creo, porque se ve como en 3D Y les regalo el código Este es prismatic, y no es de prismatic No, prismatic son como en tercera dimensión Hicemos este Aqui esta, les regalo el código Bueno Ok, creo que si, este tazo que la verdad me encanta Porque esta todo pixelado, creo que es uno de mis favoritos Si, les regalo el código Prohibido a su venta Así que no lo vendo, estoy regalando Eh, no lo estoy vendiendo Como esta que es, Blin No, Blue Ah ya no, no me dice el nombre de muy No me dice muy bien el nombre del estancador Pero lo que si me dice es Clyde y Pinky Clyde es el naranja y Pinky es el rosado Pero el del rojo, yo le digo Brenner como el de la película de Pixels Y el naranja le digo, el anzallamas Y el naranja le digo el anzallamas Como el de la Pixels Como el de Pixels, perdón Regalo el código Focino Focino Habían 5 cerditos Que hacían en caquitas Otra vez el código Este que me lo encontré tirado en la calle Que creo que también me encantó Que es prismático, miren Oh, se ve chidísimo Ay, ¿por qué siempre los tengo otra vez? Otra vez el código Yo se lo enseño bien porque he visto muchos videos Que regalan los códigos Y ni siquiera los enseñan bien Ok, les enseño este Es Clyde Viendo hacia arriba What the fuck No, no, no Bueno, de todos modos lo voy a censurar Cuatro ¿Por qué? Porque dije Es una grosería Está el que le decía que era Pinky Este que era Clyde Y el azul Y el rojo, no me sé sus nombres Creo que aquí está Pinky Acá atrás de la versión animada Como les veo Como ven que no es prismatic Porque solamente dibujo Cuando los prismatic Se ven así como en 3D Bueno, les regalo el código Aquí está la página de Sabritas Y también se los dejo en el link En la descripción Y bueno Ese ha sido el video de hoy Si les ha gustado Por favor no duden en regalarme un like Que con eso ya es más que suficiente Que apoyan al canal Y aparte que me sigue motivando A traerles más contenido Así que Den like Apúrense Y dejen en los comentarios Más preguntas Si es que quieren Míper Responde 2 Perdón Pérez Hasta la próxima Ah, aquí están Ah, no, espérenme Casos también aquí Más códigos Perdón, gente Perdón, gente Estos son de mi hermano Perdón, gente Les voy regalando los códigos Y bueno Ya me despedí Pero Les quiero dar unos extras Oh, prácticamente el mismo Adiós